Música En este vídeo voy a explicar cómo dividir con dos cifras en el divisor a petición de Daniela, una alumna de quinto curso de educación primaria. Mirad, en primer lugar decir que os tenéis que saber perfectamente las tablas de multiplicar en orden y salteadas. Por otra parte, tenéis que saber sumar, restar, multiplicar y dividir con una cifra en el divisor. Muy bien, decir que dividir es repartir en partes iguales. Por un lado tenemos el dividendo 49.140 y por otro lado tenemos el divisor 52. Imaginaros que Bob Esponja quiere repartir 49.140 euros entre 52 familias necesitadas. ¿Cuántos euros le corresponden a cada familia? Pues bien, como en el divisor tenemos el número 52, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco. En la parte superior, el primer número igual o mayor que 52. Si os dais cuenta, el 49, también dos cifras, es menor, más pequeño. Por consiguiente, cortamos o separamos tres cifras. Ahora vamos a dividir 491 entre 50 y 2. En España decimos, ¿por qué número multiplicamos 52? El número lo escribimos aquí en el cociente, para que el resultado se apresime a 491 y no se pase. 52 por 9 o 9 por 52. En otros países se dice, ¿cuántas veces cabe 52 en 491? Cabe nueve veces. No obstante, para que lo entendáis mejor, os voy a decir un truco. Este truco es mucho más efectivo cuando la cifra de la derecha del divisor es un número pequeño. 0, 1, 2, quizás 3. ¿Por qué? Porque nos podemos pasar con las que nos llevamos. Pero aún así, es un truco muy efectivo para saber qué número aproximadamente tenemos que escribir en el cociente. Pues bien, vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, el 2, las unidades. De tal forma que en esta división, la cifra de referencia más importante es el 5, las decenas. La que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 491 tapamos el 1, las unidades, y de 52, el 2, las unidades. Y decimos, de la tabla del 5, de este número que tenemos como referencia, que el resultado se aproxime a 49. A este número que ha quedado destapado, o al descubierto, va a ser 5 por 9, como os he dicho, 40 y 5. Pues bien, el 9 lo escribo aquí, en el cociente. Y ahora lo voy a multiplicar por 52. Y el resultado de esa multiplicación se lo voy a restar a 491. Pero la recta la voy a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo o resultado de multiplicar 9 por 52. No obstante, posteriormente realizaré la recta aquí, en la parte inferior derecha. Venga, 9 por 2, 18. Y aquí tengo un 1. Tengo que subir hasta llegar al primer número, o escalón, o peldaño, que tenga un 1 de unidades. De 18 hasta 21. Voy a contar a partir del 18. 19, 20 y 21. El primer número que tiene un 1 de unidades es el número, repito, 21. El 1, las unidades serían este 1, y nos llevamos 2. Vuelvo a repetir, 9 por 2, 18. Hasta 21, 3, el 18, no se cuenta. Voy a contar, inclusive con los dedos, para que lo entendáis mejor. Estamos en ese escalón o peldaño. En el número 18, de 9 por 2, 18. 19, 20 y 21. Tenemos que subir 3 escalones o peldaños. Como os he dicho, de 21 nos llevamos 2. El número de las decenas. Y ahora, 9 por 5, 45. Más 2 que nos llevamos, y le prestamos a 45, 46 y 47. Hasta 49, 2. El 47 no se cuenta. 48 y 49. Repito, tenemos que subir 2 escalones o peldaños. Ahora voy a realizar aquí toda la recta. Hemos cortado el número 491, sería el minuendo, el número de la parte superior. Y ahora le hemos restado el resultado de multiplicar 9 por 52. 9 por 2 es igual a 18. De 18 me llevo 1. 9 por 5, 45. Y una que me llevo 46. Y he realizado la recta. De 8 hasta 11, 3. De 11 me llevo 1. 6 y 1, 7. Hasta 9, 2. No me llevo ninguna. Y de 4 hasta 4, 0. Este 0 no lo voy a escribir porque no tiene ningún valor. Ya que está a la izquierda de un número natural. Si os dais cuenta, el resultado de la recta, o sea, la diferencia es el mismo. 23 y 23. Pero no he escrito el sustraendo. Menos 468. O resultado de multiplicar 9 por 52. Repito, he realizado la recta directamente de cabeza. A continuación, bajamos la cifra siguiente. El 4, que lo escribimos a la derecha del 23. Seguidamente, vamos a dividir 234 entre 52. ¿Por qué número multiplicamos 52? Para que el resultado se apresime a 234 y no se pase 52 por 4 o 4 por 52. No obstante, vamos a seguir tapando. Del 234, el 4, las unidades. Y del 52, el 2, las unidades. Y decimos, de la tabla del 5, de este número que tenemos como referencia, que el resultado se apresime a 23. A este número que ha quedado destapado, o al descubierto, va a ser 5 por 4, como os he dicho anteriormente, 20. Porque 5 por 5 son 25. A 5 nos pasamos. Pues bien, como es 5 por 4, el 4 lo escribo aquí en el cociente. Y ahora lo multiplico por 52. Y el resultado de esa multiplicación se lo resto a 234. Pero repito, la recta la voy a hacer directamente de cabeza. Voy a borrar, mirad, 4 por 2, 8. Y aquí tengo un 4. Tengo que subir hasta llegar al primer escalón o peldaño que tenga un 4 de unidades. Hasta el primer número, a partir del 8, que tenga un 4 de unidades. 4 por 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tengo que subir hasta llegar al número 14. Mirad, el 1, las decenas, sería la que nos llevamos. Y el 4, las unidades, sería este 4. Vuelvo a repetir, 4 por 2, 8. Hasta 14, 6. El 8 no se cuenta. Estamos en ese escalón o peldaño. Hemos contado hasta ese número. 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tenemos que subir 6 escalones o peldaños. De 14 nos llevamos 1. Ahora, 4 por 5, 20. Más 1 que nos llevamos, 20. Más 1, 21. Hasta 23, 2. El 21 no se cuenta. 22 y 23. Tenemos que subir 2 escalones o peldaños. O contar 2 números. Ahora voy a hacer toda la recta. Mirad, teníamos el número 234. Lo escribimos en la parte superior. Sería el minuendo. Y ahora le hemos restado el resultado de multiplicar 4 por 52. 4 por 2 es igual a 8. No me llevo ninguna. 4 por 5 es igual a 20. Y he realizado la recta. De 8 hasta 14, 6. De 14 me llevo 1. 1 con la que me llevo hasta 3, 2. No me llevo ninguna. Y de 2 hasta 2, 0. No lo voy a escribir. Si os dais cuenta, el resultado de la recta, la diferencia, es el mismo. 26 y 26. Pero, nuevamente, no he escrito el sustraendo. O sea, menos 208. O resultado de multiplicar 4 por 52. He realizado la recta directamente de cabeza. Ahora bajamos la cifra siguiente, el 0. Que lo escribimos a la derecha del 26. Y seguimos dividiendo 260 entre 52. ¿Por qué número tenemos que multiplicar 52? Para que el resultado se apresime a 260 y no se pase. 52 por 5 o 5 por 52. ¿O cuántas veces cabe 52 en 260? Cabe 5 veces. Voy a borrar. Mirad. 5 por 2, 10. Y aquí tengo un 0. Digo, hasta 10, 0. No tengo que subir ningún escalón o peldaño. Ya que estoy en el número 10. El 0, las unidades serían este 0. Y nos llevamos 1. Vuelvo a repetir. 5 por 2, 10. Hasta 10, 0. Estamos en el mismo escalón o peldaño. Repito. De 10, nos llevamos 1. Repito. Y ahora, 5 por 5, 25. Más 1 que nos llevamos. 26. Hasta 26, 0. Tampoco tengo que subir ningún escalón o peldaño. Estoy en el número 26. Y voy a terminar realizando toda la recta. Mirad. Teníamos el número 260. Lo escribimos en la parte superior. Y ahora he multiplicado 5 por 52. 5 por 2 es igual a 10. Me llevo 1. 5 por 5, 25. Y una que me llevo 26. Y he realizado la recta. Obviamente, 260 menos 260 es igual a 0. Si os dais cuenta, el resultado de la recta es el mismo. 0 y 0. Pero, nuevamente, no he escrito menos 260. O resultado de multiplicar 5 por 52. He realizado la recta directamente de cabeza. Y he terminado. Por lo cual, el cociente es 945. O sea, a cada familia le ha correspondido 945 euros. Y el resto residuo ha sido 0. No ha sobrado ningún euro. Mirad. Para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en Google o YouTube, seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, dividir por una cifra, podemos aprobar. Dividir por dos cifras, podemos aprobar. Dividir por tres cifras, podemos aprobar. Potencias, podemos aprobar. Máximo común divisor, podemos aprobar. Mínimo común múltiplo, podemos aprobar. Raíz cuadrada, podemos aprobar. Etcétera. La clave está en que todas las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha sido de ayuda, suscríbete al canal, activa la campanita, dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.